Como sigamos metiendo a gente, aquí nos faltan sillas, yo digo. O sea, la mesa no es tan grande. Estoy un poco deprimida. No solo porque se hayan acabado los exámenes, pero todo el asunto con que la policía haya encontrado a sospechosos, era un poco más como cansada, pero vamos. Quiero decir, creíamos que... solo nosotros podíamos resolver el caso, y ahora... Bueno, todavía no lo sabemos, no han hecho un arresto después de dos semanas. Así que nos vamos a sentar en nuestros pulgares, sea mejor que no. Vamos, es como no vamos a hacer nada. Vamos a quedarnos de brazos cruzados. ¡Hombre! Por amor de Dios, es bueno tener un sospechoso, pero... ¿Dónde demonios estará? Estamos al final del... de la cuerda, del camino, aquí. ¿Vosotros, chicos? ¿Habéis oído lo que he dicho? Este caso está... prácticamente resuelto. No os preocupéis, niños, es solo cuestión de tiempo de que detengamos al sospechoso. No os preocupéis, niños, es solo cuestión de tiempo de que detengamos al sospechoso. Quiero decir, el tío está... Secuestrando a la gente al azar y masacrándolos. No descansaremos hasta que lo llevemos ante la justicia. Esa parte de... La última parte te la podías haber ahorrado. Ha sido casi peor. Eh, tengo que irme. Buen trabajo, Adachi. ¿Qué haces aquí? Vete a trabajar. Estoy realmente preocupado. Ahora estoy realmente preocupado. Por otro lado, si la policía tiene una orden de búsqueda para el tío, deberíamos apartarnos. Oye, ¿dónde está Teddy? Sí. Oh, acabo de recordar. Había una pregunta en el examen que no... acerté o que no entendí. Creo que era la fórmula química HCHO, usada para reacciones de silva. La solución de 40% es conocida como Formulin. Creo que era la fórmula química HCHO se utiliza para las reacciones en los espejos de plata. No estoy seguro a que se refiere. En una solución del 40% se conoce como Formulin. Y la pregunta era, ¿qué es HCHO? ¿Por qué a ti te hacen preguntas de verdad y a mí me preguntan por las barajas de cartas? Es formal de Iroh. Oh, ya veo. Yo elegí ácido acético. Duh, ya veo. Duh, claro que no... por supuesto que no podía haber sido vinagre. Hey, tú tienes esa pregunta también, ¿verdad, Kanji? Cállate. Y no me llames por mi primer... no me llames por mi nombre. Wow, bastante maleducado, ¿verdad? He oído que te sangró la nariz cuando estabas... alrededor de Senpai, de las... de las chicas. Hey, ¿quién de monos ha dicho eso? Eh, de todas formas... Rise-chan, ¿por qué no le pedís a Yukiko que te ayude a estudiar? Rise-chan, ¿por qué no le pedís a Yukiko que te ayude a estudiar? Ah, supongo, pero ¿no preferirías pedirle a un Senpai del sexo opuesto? Ah, creo que esto va a ser el comienzo. Senpai, no soy una molestia para ti, ¿verdad? ¡Maldita sea! ¡Esta chica es peligrosa! Ah, cambiamos de tema. Hey, ¿tenéis alguna idea de cómo le va Teddy? Oh, sí, se me olvidó mencionároslo. Mirad esto. Es Teddy. Le dejó quedarse en mi casa. A cambio, ahora es oficialmente la mascota de la tienda. Literalmente tienen al personaje mascota haciendo de mascota. Lo cual es estupendo. Ah, así que está escondido a plena vista. Psicología inversa, ¿eh? Tío, parece un oso feliz. Seguía diciendo que no quería volver, así que le hice un trato. Ahora, ya que no tengo nada mejor que hacer, voy a molestarle. ¡Oh, quiero ir también! ¡Oh, quiero ir también! ¿Puedo sentirle el pelaje suave? Pasarle la mano. ¿Por qué lo haces tan inquietante todo, Kanji? Hey, senpai. Hey, senpai. Ahora que estoy... Tomándole el tranquillo a la escuela. Me gustaría salir más y ver las vistas. No tienes enlace social conmigo todavía, así que este era un momento tan bueno como cualquier otro. Pero... Me suelen reconocer a cualquier lado que voy. Así que estoy un poco nerviosa sobre salir por mi cuenta. Así que estoy un poco nerviosa sobre esa... Salir por mi cuenta. Además, pareces el tipo de tío que... Conoce todos los lugares guays de la ciudad. ¿Quieres acariciar a un gato de forma inquietante por la noche? Porque, o sea... Tampoco hay tantos sitios para salir. No te voy a mentir. O sea, hay cosas para hacer a cascoporro. Pero por enlaces sociales, no por otra cosa. Por supuesto. Te enseñaré... Las cosas. ¿Quieres ir a pescar? Si tengo tiempo... O sí, conozco un par de sitios. ¿Quieres ir al hospital? Tal vez no. Sí, te enseñaré... Por los alrededores. Si tengo tiempo... Y... Sí, conozco un par de sitios. Aunque también... Hay que salir con la moto. Me cago en... Joder. Conozco un par de sitios. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sientes... La... Amistad natural... De Rise. Eh... Sientes un pequeño vínculo formándose entre tú y Rise. Y para sorpresas absolutamente nadie... Oh... 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 Los amantes. Tú eres... Tú eres yo. Yo soy tú. Has establecido un nuevo vínculo. Te trae un poco más cerca a la verdad. Serás bendecido cuando crees personas de la arcana de los amantes. Que ya era hora. Has establecido en la asociación de Rise Kujikawa de la arcana de los amantes. Ganarás una bonificación de experiencia cuando fusiones personas de estos. Si esto es lo mismo de siempre. La determinación en batalla de Rise ha aumentado. Y esta parte... Mola. Porque es la primera vez que vamos... O sea... Es la primera vez que... La determinación en batalla de la gente aumenta. Y subir el enlace social con ellos... Les mejora a ellos en batalla. Pero esta es la guía. Esta no lucha. Así que esto es nuevo. Ahora te animará durante ataques a por todas. Literalmente... Algunos... No todos. Los ataques de a por todas. De todos a una. Van a ser mejores. Van a estar más chetos todavía. Porque... ¿Por qué no? Más chetos. Cuando hagas un ataque de estos todos a una... Rise te dará ánimos. Y estarás más cheto aún. O sea... ¿Por qué no? Si tienes alguna vez tiempo que perder piensa en mí. ¿Vale? Ahora venga. Vamos a molestar a Teddy. Eso. Y... Rise va a tener ataques... Va a tener... Rise va a tener... Rise va a tener ventajas... Para... De guía. Lo cual es nuevo y va a ser bueno siempre. Esta noche tenemos un reportaje especial. El tema es el caso... El bizarro caso de asesinatos en serie en Inaba. ¿Por qué dejamos a Nanako ver estas cosas? ¿Literalmente tiene cuánto? ¿Seis años? Donde los cuerpos de las víctimas se descubren... Colcando boca abajo. La policía todavía tiene que anunciar algún avance en la investigación desde que descubrieron una tercera víctima. Nuestro reportaje especial esta noche es un... Sumario de los eventos y todos los... Hechos en el caso hasta ahora. ¿Otra vez? Por dios, qué pesado. No hay más noticias. Parece que no hay nueva información sobre el sospechoso. ¿Todavía no lo han atrapado? No te preocupes. Le atraparán pronto. O yo te protegeré. Es verdad. Nanako tiene el mando. A lo mejor si lo quitamos te muerde. Que quién sabe. Yo te protegeré. Ok. Lo prometes, ¿verdad? Ok. Lo prometes, ¿vale? Pues se ha colado. Pensaba que... Nanako parece que está... ... ... ... ... ... ... ... ... Aunque no tendremos extra, pero bueno, da igual Hemos conseguido Por lo menos una de cada Hubieran sido dos de cada, lo cual estaría muy cheto Porque se van a gastar estos en los últimos jefes Habrá que usar de esos Voy a plantar maíz de barrera esta vez Que también hacen falta Que los jefes empiezan a ser duros Ven a crecer, quiero deliciosas verduras Estoy excitada, lo mismo de siempre, vamos Dojima no estaba Dojima, necesito cuartos Necesito todos tus deliciosos cuartos Nada te llama la atención Hoy es sábado Compró los refrescos el lunes, ¿verdad? Vamos a echar un vistazo Estás exhausto de tantos test Deberías volver a tu habitación y descansar Ok, hoy no se podía hacer nada A descansar Pero Tienes el día libre de la escuela hoy Te preguntas cómo ir a la investigación policial Todo lo que puedes hacer es esperar ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy es domingo Tanaka, me están diciendo que Tanaka, Tanaka Aunque no tengo pasta Escuchas Tanaka por tercera vez Hoy Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti Hola a todos, bienvenidos a las increíbles comidas de Tanaka El portador de tus deseos Estas son las increíbles comidas de Tanaka El show de teletienda donde Retransmitimos en vivo para ti Garantizaremos que tu compra sea de tu satisfacción A un precio justo del mercado Ahora introduzcamos los productos que están disponibles durante tres días Es un cuchillo de cocina En realidad son dos Porque es uno en cada mano Pero La mayor calidad El cuchillo de cocina de mayor calidad Oh Dios mío, no me puedo creer su incredibilidad Ya tendrán que poner una demostración de cómo cortan los tomates Hay cojonudo y eso Por Dios Hace falta O sea, estás mostrando cuchillos de cocina No puedes no hacerlo Añadiremos dos Caramelos gigantes Que tenemos yo no sé cuántos aquí en el almacén Pues todo le añadimos caramelos gigantes Porque por qué no Y ahora veamos Cómo el cuchillo de cocina corta el caramelo gigante Como si no fuera nada Efectivamente 11.800 yenes Tenemos otro fantástico producto a la venta hoy Second Made 24 Estos son refrescos de los que me curan SP Eso es bueno Second Made Es uno de los refrescos que podemos comprar en este juego O es uno del 3 Me suena el nombre Zumos populares Y además añadiremos 24 Doctor Salneo Que ese sí que lo podemos comprar en este juego Pero el Second Made supongo que también Por 7.800 yenes Refrescos SP A casco porro Estas fotos son tan populares Que solo podemos permitir un pedido por persona ¿Qué vas a comprar hoy? Solo tengo 8.377 yenes Uff Por los pelos Por los pelos Refrescos Sin duda Primero Porque vosotros no sois de usar a Yosuke Así que supongo que los cuchillos de cocina Se los puedo meter por el culo Y SP Wow Hemos vendido nuestro Zock entero Hemos comprado refrescos para toda la Por lo menos para la siguiente mazmorra Y puede que ya Pero bueno Nos vemos la próxima semana El próximo domingo Tenéis otra oportunidad para el de 3 días para comprar Nos vemos en el mismo canal la próxima semana Hoy es la canción Porque dice otra vez Aquí está Tanaka Atrás de las ondas Para ti El sol te detiene Terminado Apagas la televisión Y me quedan 577 Míseros yenes De esto que miras el bolsillo Ves Tres monedas Y un botón Y dices Estupendo Genial Pero tengo un Jack Frost En la estantería Y por fin me he acordado De volverlo a poner Yosuke es útil Ya Yosuke lo es O sea Yo lo usaba La segunda vez que jugué La primera vez usé a Teddy Pero bueno Da igual Pero es útil Hace cosicas Y por qué miro a la nevera del día No lo sé No estoy acostumbrado Los domingos Que no haya cosas que hacer Vamos a golizmear A ver quién hay por ahí Y ya tenemos enlace social Con estúpidos gatos Fuera de mi jardín Nuevas verduras No tengo dinero Para comprarlas Mierda Tiene nuevas verduras Es plan de escape Suena peligroso Pero créeme No tengo dinero No tengo dinero Así que no puedo comprarte nada Ya lo compraré alguna otra vez Vamos a ver quién hay Oye un momento La película de Okina De este mes Era la de Yosuke ¿Verdad? No ha cambiado ¿Fuimos en junio O fuimos en julio? ¿Qué película hay ahora? Está todavía Dominator Vale Pensaba que fui El mes pasado Pero en este juego Se alargan las cosas mucho Y no sé ya ni qué meses Pero estamos casi A final de julio Los exámenes Es que aceleran el tiempo muchísimo A ver si hay alguien Pero no tenemos Ningún enlace social Para subir ¿Verdad? Marí es lo único Que... Oh, Rise Rise subirá seguro Pero seguro seguro Marí que tal vez suba Tal vez no Rise va a subir seguro No voy a poder comprar refrescos Esta semana Hay que trabajar Para comprar refrescos Qué triste Eh... Kanji ¿Estás disponible? Eh... ¿Tienes tiempo? Kanji sube de nivel Kanji Rise Y bichos Y puede que Adachi sí está La vieja Me cago en Es verdad La vieja Podemos... La vieja casi seguro Que va a estar Pero primero los bichos Pero la vieja va a estar Así que veamos las opciones Y la moto ¡Hala! ¡Uuuh! Lo he hecho súper lento Súper súper lento He cazado una mariquita Que a nadie le importa Veamos a ver Antes de decidir Dejarme ver un momentito Samegawa La vieja está Opciones Vieja Rise Kanji Moto O Mari Porque Mari Seguro que sube Si no esta vez La siguiente Pero la gran mayoría Ha dicho Rise Así que deberíamos Empezar con Rise Vieja Alimentar al gato Estúpido gato No me quedan muchos peces Voy a ver a Rise En cuanto alimentemos al gato Todas las faenas de todos los días Como no este Porque a veces no está Así que está así Ha olido el pez cao Le das una trucha Pues venga truchas Deberías darle de comer la próxima vez Pues la próxima vez le doy Y la moto Nadie le da amor a la moto Vámonos Rise Me cago en todo Vámonos Por ahí Oh senpai Acabo de terminar mi turno en la tienda ¿Estás libre hoy? Siente que tu relación con Rise Va a subir Es el nivel 2 ¿Cómo no va a subir? Pasemos tiempo con Rise Amantes No tengo ninguna persona de los amantes Tengo que conseguir una persona de los amantes Enseguida haré hueco en el inventario Cuando haga ya Frospero Habla Frospero ¿A dónde deberíamos ir? Rise parece feliz Ante la duda Los niveles 1 Siempre los llevamos aquí O sea Está científicamente demostrado Que esto funciona Para subir los enlaces sociales Así que vamos para acá Daigaku Asozai Daigaku Has venido A petición de Rise Si esto está al lado de tu tienda No puedo dar un bocado más Mi estómago está lleno Pero realmente dio en el clavo He estado queriendo venir aquí Es un poco Vergonzoso aparecer sola ¿Sabes? ¿Por qué? ¿No comes fuera? ¿O pide para llevar? ¿Tienen para llevar en el sitio este? Quiero croquetas de estas ¿Por qué? ¿No comes fuera? ¿O simplemente pide para llevar? Pide steak Seguro que lo entienden ¿Por qué? ¿No comes fuera? ¿O simplemente pide para llevar? Es un poco embarazoso aparecer sola ¿Sabes por qué? ¿No comes fuera? ¿O pide para llevar? O que te lo traigan a casa básicamente Nadie quiere steak ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué? ¿Hacernos el tontico? Ok ¿Por qué? ¿Qué quiere decir por qué? Una chica no debería estar comiendo Carne Por sí sola Al otro lado de la calle Pues La sospecha Es que no hay super croquetas Salvo los días de lluvia Porque Chia se los lleva a todos No te digo más Aparte Todo el mundo pensaría Que me estoy Dejando Que me estoy Descuidando Básicamente la figura Después de mi Pausa Del descanso Que me estoy tomando Es realmente molesto Pues que le den Aunque También es Algo cierto Chia parece que se está pasando bien Para decirte la verdad Quería hacer esto Desde que era una niña Mis padres sean En realidad Bastante estrictos Y por qué no te has quedado Con ellos Por cierto Y en lugar Con tu abuela Realmente No tenía muchos amigos Aunque supongo Que no se podía hacer nada Ya que Raramente Aparecía por la escuela Suficiente charla Sobre eso Qué Tema más deprimente Vamos a hacer algo divertido Vamos a hablar sobre algo divertido Después de todo No quiero perder el tiempo Que tenemos juntos Es tan Genial Que haya venido A esta Ciudad O a este pueblo Y te conozca Y te conociera En serio Hablo en serio En realidad Hablo en serio Rire y sonríe natural De forma natural Aunque siendo Rire Quién sabe Siente Estructuración Con Rire Se ha aumentado Pero sí La primera vez Es casi obligatorio Venir a Sozai Daigaku Por algún motivo Nivel 2 De Rire Kujikawa Nunca pasa nada Y vamos a comer aquí Porque sí Eh La ha afectado Su persona también Oh Escaneo de debilidad Ahora Se te dirá La afinidad Del enemigo Al principio De la batalla No te lo muestran Cuando lo escaneas Simplemente te dice Rise Este enemigo Le afecta A no sé cuántos Lo cual está Cheto Muchísimo ¿Por qué no empezamos a Aunque no siempre te lo dice Pero a veces sí Y es útil ¿Por qué no empezamos Preguntando ¿Por qué no empiezo Preguntándote ¿Qué tipo de chica Te gusta? Efectivamente Te enfrentaste A una oleada De preguntas De Rise Hasta que oscureció Entonces te fuiste a casa Estupendo Metiendo en apurso A la gente Maravilloso Casi acoso Bordando el acoso Pero bueno Bienvenido de vuelta Guardemos One more time El caso Es que Estúpido mes De julio El caso Es que es tarde Y pensaba Que podríamos Haber llegado A cierto punto En la historia Pero no Pero sé que está A la vuelta De la esquina Entonces no sé Qué hacer Si continuar O dejarlo Ya por hoy Pues se va a hacer tarde De narices Así que no sé Qué Cuánta gente Queda viendo esto Continuamos Lo dejamos ya Pero es que si no La semana que viene Hay un problema El sábado Va a haber que dejarlo Antes de mazmorra Y eso puede ser un problema Porque a lo mejor Va a ser poco tiempo No lo sé Y tendré que farmear Del sábado al domingo Lo cual no me deja Mucho tiempo Preferiría dejarlo Terminado hoy Y farmear ya Todo junto Ya durante la semana Con un poco más de tiempo Es comprometido Oye el chat Funciona Pues había un momento Bueno para dejarlo Pero Los eventos Se van a Golpar enseguida Voy a mirar No el calendario No me dice Voy a mirar el tiempo Qué va a hacer Tenemos un par de días De lluvia Mañana Y pasado Así que eso Es complicado Es complicado Puñerda No tengo pasta Para refrescos Nanako Tú subes de nivel ¿Hay algo en la nevera? Es una situación comprometida Creo que el chat Se ha petado Difícil decisión Porque sé lo que viene después Y va a ser Va a haber bastantes vídeos Supongo Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Pero la semana que viene Va a ser complicada La semana que viene Va a ser complicada Y va a haber que fusionar Black Frost Y un montón de cosas Lo voy a dejar aquí Y la semana que viene Continuamos Aparte creo que el chat Ha explotado Pues siempre mola Y guardaré más veces Todas las veces Que hagan falta Y la semana que viene Ya Bueno ya Está claro Es hora de la siguiente mazmorra Y va a llegar dentro de poco Así que eso La semana que viene Más Persona 4 Golden Y a ver Quién es el asesino Qué pasa con el asesino Y más enlaces sociales A Cascoporro Pero ahora con Novia Lo cual es Sobre todo Si lo comparamos con el 3 Novedosísimo Que no conseguimos Ni un hasta el final Del juego Del todo Que ya no valía para nada Así que eso va a ser bueno Pero oye Y a ver Qué pasará Con eso de que Puedes elegir Si sí o si no A ver qué ocurre Si decimos que sí A otra Cuando ya tenemos una Habrá conflictos No habrá conflictos Habrá Se matarán Se matarán mutuamente Quién sabe Se cortará Con la primera Para ir con la segunda Nunca lo sabremos Hasta que no Hagamos follije Con otras Pero bueno La semana que viene más El sábado Espero que sí Esta semana no podía hacer el sábado Pero por motivos Y eso Venga Hasta la semana que viene Por fin ya Así que cortamos De verdad Adiós Se me ha caído del chat Me está poniendo un mensaje Ahí tío Yo no sé qué pasa con Twitch No te puedes fiar